Quiero contactarme a esta hora con Jonathan Herrera, él es abogado penalista y abogado en derecho procesal. Abogado Herrera, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, bien, ayer cuando lo contacté justamente le di el detalle de lo que estaba sucediendo, le mostré, usted pudo ver la publicación periodística y también la reacción del alcalde William Dow. A la luz del derecho, ¿qué hay? Bueno, aquí tenemos a la luz del derecho una violación a varios derechos fundamentales, ¿no? Empezando porque recordemos que todas las personas tenemos derechos fundamentales, el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad de nuestro domicilio y el derecho a la honra, ¿no? Eso está consagrado en los artículos 15, 21 y 28 de la Constitución. Teniendo en cuenta esto, pues tenemos que el alcalde está en todo su derecho de interponer la denuncia penal, la cual pues hizo pública y que nos dice que interpuso en contra del periodista por los delitos de injuria, violación de habitación ajena y hostigamiento. En este caso, pues es algo muy delicado, te debo decir, porque con los videos, después de analizarlos, me doy cuenta que sí se configuran los delitos, ¿no? Y que realmente esta persona podría incurrir en prisión hasta de cuatro años y medio, ¿no? Por el delito de injuria, que es por el hecho de haber publicado el tema del video del alcalde, el tema de violación de habitación ajena, por haber grabado y fotografiado el aspecto de la vida domiciliaria del alcalde y el tema del hostigamiento, ¿no? Aquí hay tres acciones a interponer, esto es bueno que lo sepan las personas. Cuando sufran de este tipo de acciones, pueden ser por medios televisivos o también pueden realizarse por redes sociales, ¿no? Entonces acá hay tres vías. Una es la acción de tutela, otra es la denuncia penal, que es la que puso el alcalde, y otra vía es la que tienen de interponer una demanda de responsabilidad civil extracontractual, que esa se hace cuando a uno le causan un perjuicio, toca ver hasta qué punto esto afectó al alcalde. Entonces, pues en este caso, teniendo en cuenta que se realizó una grabación, al parecer desde un hotel que estaba al frente de la casa del alcalde, sin autorización de este, pues se incurren estas conductas penales que la fiscalía, pues ya tendrá que determinar si se reúnen las pruebas suficientes para poder imputarles el delito. Otra cosa importante que quiero decirte es que las personas que colaboraron prestando la habitación, que al parecer fue un hotel, ellos también van a ser investigados y pueden ser imputados como partícipes de la conducta porque facilitaron que se cometiera. Entonces, pues es algo muy delicado. Además que el alcalde tiene una avanzada, tiene 71 años, y pues también está amparado por una protección especial, ¿no? Bueno, abogado, vamos a ir aclarando algunas dudas que se me vienen, digamos, durante esa conversación. La primera tiene que ver un poco con, en el Estado de Derecho, que es el país en el que vivimos, también hay una libertad de expresión y un derecho, digamos, al libre ejercicio del periodismo. ¿Allí hay alguna, digamos, alguna asidero donde se podría justificar esta publicación periodística? Bueno, aquí tengo que decirte lo siguiente. Esto ya ha sido tratado por la Corte Constitucional y es cierto, el artículo 20 de nuestra Constitución consagra todo el tema de la libertad de expresión. Y, pues, obviamente, esta libertad de expresión viene, pues, de convenios internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero resulta que esto no es algo absoluto. Aquí en Colombia hay unos límites para la libertad de expresión. Y acuérdate que aquí se ponen dos derechos en juego, ¿no? Por un lado tenemos la libertad de expresión y, por otro lado, tenemos el derecho a la intimidad, el derecho a la honra, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, razón por la cual, pues, esos límites se han tenido que interponer por la Corte Constitucional. Hay una sentencia, que es la sentencia T-203 del 2022, en la cual se trató un tema similar de un periodista que es Juan Pablo Vieri, Lozano, no sé si lo conocen, es un excedente de RTBC y experiodista en RCN en el programa La Noche. Exactamente. Bueno, ese periodista, a él le interpusiera una sentencia de tutela, sería, pues, para los curiosos que la busquen, sentencia T-203 del 2022. Sí, fue grabada una conversación de él en el despacho ahí en RTBC. No, no, es de una publicación que hizo en Twitter. Ah, ok, bueno. Respecto a una fundación para libertad de prensa que se llama FLIP. Ellos le interpusieron esto y ahí la Corte hace un desarrollo y explica que eso tiene unos límites y que, obviamente, dependiendo de la magnitud del daño, dependiendo del medio por el cual se hizo, dependiendo del impacto que haya tenido, pues, se debe limitar. Y en esa sentencia, por ejemplo, le ordena rectificar a este periodista todo lo que dijo respecto a esa fundación, que es un ejemplo parecido al que estamos viendo, lo que pasa es que aquí el alcalde cuenta con más elementos materiales probatorios, porque esto no es una fundación, es una persona, y es una persona que estaba en su domicilio, y es una persona que tiene derecho. Ahora, inclusive si estuviera, él dice que no es así, él la afirma y dice que estaba fumando cigarrillo y hay que partir del principio de la buena fe, inclusive si él hubiera estado fumando marihuana, eso no tiene por qué volverse un escarnio público, porque recordemos que la marihuana está legalizada, la despenalización del consumo de la dosis personal está despenalizado desde 1994, a través de la sentencia C-221-1994. Entonces, no tiene por qué causar escándalos tampoco. Doctor, no queremos mostrar el video también por respeto, porque no queremos incurrir en ese tipo de juego allí, que no debemos, digamos, por las implicaciones también legales que puede tener el asunto, pero digamos, la imagen se ve al alcalde en el balcón de su casa, es decir, como si fuera una parte exterior, ahí no podría decir que la cámara no estaba espiando al interior de la casa, es decir, no estaba violando la intimidad de su hogar, por cuanto estaba en el balcón de la casa, es decir, hacia afuera. Lo que pasa es que la cámara, pues como tú puedes observar, si alguien ha visto el video, la cámara sí está apuntando directamente al domicilio de la persona, ¿no? Y recordemos que el artículo 189, el cual interpuso la denuncia al alcalde, dice lo siguiente, dice, el que se introduzca arbitraria engañosa o clandestinamente en habitación ajena o sus dependencias inmediatas o que por cualquier medio indebido escuche, observe, grave, fotografíe o filme aspectos de la vida domiciliaria de sus ocupantes. En este caso, el balcón hace parte del domicilio de esa persona y la persona que grabó el video está apuntando hacia el domicilio de esta persona. Yo creería en mi experticia que si se hace un ejercicio juicioso de la apreciación del elemento material probatorio, sí se cuenta con los elementos para que se configure esta conducta. Y aparte, pues tú puedes observar que no solo contento con haber hecho la grabación, también la publica, ¿sí? Y la publica diciendo cosas deshonrosas del alcalde, como que estaba consumiendo estupefacientes, como que estaba dentro de su habitación. Pues obviamente hay otra publicación que estuve revisando que dice que inclusive no era marihuana, sino que bazuco. Entonces, pues eso ya se configura el otro delito, que es el delito de injuria, que dice que el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de. Entonces, yo considero que en este caso sí podría darse la imputación del delito, pero pues obviamente no puedo dar esa aseveración ya con certeza, porque pues eso tiene que pasar por un proceso en la fiscalía donde ellos tienen que apreciar todo el material probatorio, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿Por ser el alcalde hay algún beneficio o cualquier persona natural dentro de este proceso, como usted dice, en la fiscalía va a tener los mismos beneficios que va a tener el alcalde dado en este caso? No, no, todos son por igual. La fiscalía tiene que cumplir las funciones con el ciudadano a pie, con el funcionario público. Así mismo si cometen un delito contra el juez, contra todos tienen que aplicar lo mismo. Recuerden que el tema de la fiscalía es un ente público que tiene como obligación pues investigar todas las conductas que revistan la característica de delitos acá en Colombia. Entonces, obviamente eso lo tiene que hacer con cual persona y no tiene que tener ninguna preferencia por el alcalde. Abogado, la condena a la que eventualmente podría exponerse la persona señalada de violación de la intimidad del alcalde, usted dijo que puede ser una pena de cuatro años, pero es intramural o puede ser pecuniaria, por ejemplo, o cómo sería la responsabilidad allí? Las dos. Recordemos que aquí hay un concurso de delitos, entonces el tema es que hay injuria, hay violación de habitación ajena y hay hostigamiento. Entonces, generalmente cuando salen las sentencias de un juez penal, en primera medida imponen la sanción intramural, que es la de los 16 a 54 meses, y también imponen la multa, pero ahí es donde está la confusión que tú tienes. Y es si le pueden dar algún subrogado penal, o sea, algún beneficio. Es decir, que si podría tener domiciliaria, si la podría pedir, si cumple con las características que se pide para tener una prisión domiciliaria. Claro que sí. Quiero hacer una aclaración porque me están haciendo algún tipo de preguntas aquí. Usted, abogado, no es el abogado del alcalde Dow, no es abogado de la Alcaldía de Cartagena, es un abogado externo al que le he querido consultar en derecho esta situación, digamos, en el marco del Código Penal, del Código Civil, del Código Procesal, del derecho, de la ley, de la legislación. Este panorama de asunto, digamos, no tiene nada que ver usted con el alcalde. Eso quiero que quede claro aquí en el asunto, digamos, queríamos entender un poco en el marco de la ley la situación compleja por cuanto se trata también de un colega periodista, digamos, que puede verse vinculado a un proceso judicial cuando yo quiero decir que no creo que haya habido una actuación a título de Olo en ese sentido, sino una actuación periodística de buena fe en el sentido de que se trata el alcalde de un funcionario público que está expuesto al escarnio público por, digamos, por la naturaleza propia de su cargo y que el periodista hace una labor. Y yo quiero la siguiente pregunta verla desde ese punto de vista, si esta actuación que anuncia el alcalde Dow en contra de la publicación o del periodista es de alguna manera coartar la libertad de prensa del ejercicio de este reportero o de este medio de comunicación? No, en absoluto. Yo considero, pues, así como lo ha dicho la Corte, que la libertad de expresión, que es de la cual deriva la libertad de prensa, pues es un pilar fundamental en el Estado, porque, pues, recuerden que esto cumple varias funciones, ¿no? Hace posible que se permita buscar la verdad, que se desarrolle conocimiento, que prevenga abusos del poder. Es una válvula de escape que tiene, digamos, la sociedad para expresarse ante el Estado, ¿no? Pero esa válvula de escape que se tiene, pues tiene que tener unos límites. ¿Por qué resulta que con una publicación de esta se puede destruir la vida de una persona? Así como, ustedes saben, eso se llama populismo punitivo, y el populismo punitivo es muy peligroso porque recuerden que inclusive hay personas que les endilgan delitos y les dicen, mire, esta persona cometió tal delito o cometió corrupción o abusó sexualmente de un menor y eso puede acabar con la vida de una persona, entonces eso tiene que tener unos límites, unos filtros. Obviamente, sí se presenta el tema de que, pues, el periodista tiene que ser mucho más juicioso a la hora de publicar. A mí me causó mucha curiosidad en lo que me enviaste, el tema de que él habla de los periodistas de estómago, ¿no? Sí, el alcalde Dau. Sí, sí, el alcalde habla el tema de los periodistas de estómago y a mí me parece muy interesante porque comparto en parte esto porque hay periodistas que no tienen filtro, que no dicen lo que es lo primero que les llega, es lo primero que publican y no se toman el trabajo de investigar un poco más allá. O sea, si la ley está para protegernos no solo al alcalde Dau, sino a todas las personas y si un periodista exagera, dice algo que no corresponde, puede dañar la vida de una persona con una sola palabra que se emita en televisión, pues, obviamente, esto lo tiene que limitar la ley. Recuerda que, y no solamente lo limita de que le pongan la condena al juez penal de prisión y de la multa, sino recuerda que el alcalde, nosotros también tenemos otros mecanismos, que es lo que te decía, podemos a través de una tutela pedir que se rectifique, es decir, que la persona se retracte en medios televisivos. A mí me parece que el alcalde también se quedó corto porque también podía haber puesto una demanda de responsabilidad civil. ¿Qué pasa si el alcalde... O también, perdóname y te interrumpo, pero si también, digamos, o de pronto está exagerando en el asunto y que pudo haber tratado el tema, digamos, a menor escala, una conversación con el periodista en otros términos, también para que no generar una polémica en medio de unas circunstancias de una ciudad, de una gestión en la alcaldía que también está siéndose muy señalada y sobre todo en esta también época electoral, donde se puede también generar algunas suspicacias sobre esta actuación en particular, digamos, hay también otras valoraciones que se podrían hacer sobre este hecho particular y también el tema de la estigmatización en la que entra el alcalde, eso de llamar también periodistas de estómago a algunos son o no son, pero sin prueba alguna, digamos, eso también podría incurrir en cierto delito de injuria y calumna con algunos periodistas, repito, sin prueba alguna, y peor aún de estigmatización en una ciudad que también tiene un marco de violencia generalizado y que podría ser peligroso para ellos, para el ejercicio periodístico. Perfecto, sí, respecto a lo que dices de que él pudo agotar una etapa previa antes de interponer la denuncia, sí, sí, eso se puede realizar, es correcto, en el ordenamiento jurídico colombiano existen medios como la conciliación, ¿sí? Que permiten que la persona tenga un acercamiento, pues de pronto con la persona que incurrió en los delitos para que puedan llegar a un acuerdo antes de interponer la denuncia, eso es cierto. Y con respecto al tema del ejercicio periodístico, sí y no, sí en el sentido de que, pues cuando uno ejerce esas acciones legales, obviamente genera en el periodismo que los periodistas digan, no, entonces ya nos están coartando la libertad de expresión, ya no podemos, pero pues acuérdate que toca mirar cada caso en particular. Entonces, digamos, este es un caso particular en el que podría darse... ¿Aló? Sí, sí, ahí estamos escuchando. Bueno, en el que podría darse el delito. Pero pues hay otros casos que no, entonces pues uno no puede generalizar todos los casos y decir que como en este caso pasó esto, entonces todo va a pasar. No, en los otros casos tocaría mirar cada caso en particular y es verdad, pues los periodistas no pueden coartarse tampoco de expresar sus opiniones porque entonces se acabaría el periodismo en Colombia y esa no es la razón de ser. Pero también ellos tienen mecanismos de defensa en estos procesos. No es que cuando uno interpone un proceso, en el proceso no hay mecanismos de defensa. No, señor. Uno en el proceso se puede defender, el periodista puede manifestar por qué lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, por qué medio lo hizo, con qué intención lo hizo y salir indemne de la situación. Entonces, pues también existen para ambas partes los mecanismos de defensa.